con esta plataforma que tenemos aquí podemos minar cualquier moneda en un solo lugar ok y no la convierte a bitcoin ok y que podemos hacer nosotros con un amigo o pedacitos de bitcoin que es lo que te empieza a generar pedacitos 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 hasta que se convierte en un bitcoin ok pues con esos pedacitos de bitcoin podemos comprar en internet podemos convertir nuestra moneda a pesos mexicanos ok y más y que tenemos que hacer o queremos hacer no te preocupes aquí en este vídeo abajo dibujar otros vídeos donde he estado hablando de muchos pasos de cómo usar la herramienta esa la denis ni si hans cómo usarla y más ok pero ahorita solamente te voy a mostrar cómo poder retirar tu dinero ok bueno ahorita no lo vamos a retirar solamente les voy a mostrar cuál es el mínimo para poder retirar ok y todas estas monedas como también están en ceros que están en ceros en ceros pero no nos está pagando o convirtiendo a mi coin quiero que vean esto aquí está todas estas monedas no las está convirtiendo a bitcoin aquí está esta herramienta te trabaja cualquier moneda o muchas monedas vuelvo a repetir y te las paga o te las convierte a bitcoin y nosotros ya con bitcoin podemos venderlo en algún sitio web podemos comprar cosas por internet que acepte bitcoin o podemos retirarlo en dinero en efectivo ok y cuál es el mínimo para poder retirar nuestro bitcoin o cómo generamos el bitcoin para generar el bitcoin se genera de distintas maneras ok una son máquinas especiales que venden para que para trabajar con bitcoin o generar bitcoin otras puedes hacerlo como yo ahorita estoy usando una tarjeta gráfica pero tú puedes usar varias tarjetas gráficas entra a la página oficial de nissi hash entre la página oficial y ahí te va a decir todas las gráficas compatibles o los procesadores y más ok pero lo más pagado o lo más recomendable es usar tarjetas gráficas pero checar que esté tu tarjeta gráfica en la página oficial ok muy bien pues vamos a entrar aquí aquí como están viendo voy a contar 1 2 3 4 5 aquí en el 4 yo tengo que tener un 5 para poder retirar ok y cómo sé eso ok aquí mismo me lo va a decir a la hora de que yo quiera retirar vamos a irnos aquí vamos a irnos atrás ahora vamos a irnos para atrás vamos a poner aquí se pueden retirar pues éstas monedas no puedo retirar porque me está convirtiendo a mí cómo no vamos a mí con no vamos a mi con ya tenemos que tener agregado una tarjeta cual si no sabes cómo agregar una o cómo hacer una pues voy a estar subiendo este tipo de contenidos en los botes trayendo más vídeo ok y les voy a explicar todos los pasos ahí se está tardando un poquito no no quiero entrar vamos a darle para atrás otra vez aunque nos vamos aquí aquí me dice que no tengo ningún bico lo voy a poner aquí usar más aquí lo que yo tengo como le mencioné le damos aquí y ya me muestra todas las que tengo y voy a volver a contar 1 2 3 4 5 aquí tengo que tener un 5 para poder retirar luego repetir como también yo aquí no tengo el 5 pero esto lo estoy haciendo para que ustedes sepan corta no voy a poder tirar qué va a pasar si yo le doy aquí aunque aquí me dice monto menor que el mínimo aquí me vuelve a dar es empezamos del 0 0 1 es 2 4 5 aquí hay un 5 ok o sea que yo ocupo un 5 aquí para poder retirar puedo tener más poco puedo ocupar más puedo subir más minado y pasar un 6 o un 7 ya voy por retirar ok pero el mínimo es un 5 aquí solamente les quería traer eso a todos los nuevos que van a empezar a minar porque hay muchos que preguntan hasta cuándo puedo retirar en esta página o etcétera pues el mínimo como también aquí lo estoy explicando aquí del 0 para acá 1 2 3 4 5 aquí en el 4 tiene que estar un 5 y aquí me dice el ejemplo que está 1 2 3 4 y ahí está el 5 que es el mínimo aquí está ok este vídeo nada más se trata de eso de explicar estos detallitos de cuál es el mínimo para poder retirar ok en esta página bueno yo aquí me despido espero les sirva les guste dejen su comentario y si quieren que tenga más vídeos de esto les voy a traer y ya no más voy a esperar a llegar al pago y vamos a ver si lo podemos sacar en moneda o en pesos o realmente solamente web del bitcoin y lo voy a poder usar en tiendas o lo voy a poder usar en páginas de compra y venta de bitcoin y más pero eso ya sería otro vídeo que aquí me estoy pidiendo y nos vemos en un próximo vídeo